bienvenidos a los foques sin censura hoy con una figura de larga data en la historia de la música urbana en la historia de la cultura general dominicana bienvenido el maestro charlie valen a los foques sin censura gracias a los foques ya la gente me ha dicho acá por qué digo se dio sí no 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 en su momento maestro ahora estamos en una parte bien bonita de esta sección de entrevistas y tengo una persona que había que esperar que el horno calentara bien hay mucha historia en torno a usted y nada de dónde es el maestro charlie valen yo nací en un pueblo que se llama guayabal para la casa aso viene chamaquito para la capital una fábrica de hacer tela yo era que ponía los hilos para que se haga la tela ajá entonces hubo un momento y a qué edad de eso maestro yo tenía como 17 años ah jovencito más o menos 17 años y a qué edad usted llega aquí en la capital a qué edad a 17 a 17 años sí y cómo fue en esos 17 años allá en en la fábrica no en su pueblo ah no yo en mi pueblo ya anunciaba la película del día había un pero usted anunciaba la película que se había la que estaba para el día ajá o sea mi tía dominga y rey tienen un cine en ese momento y cómo era un cine un cine un garaje largo donde guardaban el camión de noche quitaban la vaina de los proyectores era garaje de noche y cine más o menos de día antes de las 10 ya después de ahí muchos ya recojan sí se acabó el cine hay que guardar el camión sí yo anunciaba la película y fue cuando le tomé cariño a la docución la gente decía mira pero tú anuncia bien esta noche Rambo Rambo con Silverstone no se la pierdan esta noche ya tú sabes no había luz en mi campo sí tú sabes que esa bocina se escuchaba al final del pueblo y ponía las canciones y lo que estaba sonando en el momento ok entonces usted era la voz en off la voz que anunciaba y cómo se anunciaba una película esta noche no se pierdan en el Cine Articia Rambo Rambo esta noche un Silverstone con va detrás había un DVD o había un proyector un proyector y dónde conseguía la película la tía no porque tú sabes que en ese momento se 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 alquilaban era parte de una asociación de cines de todo el país es verdad el rollo el rollo la vaina sí y yo era que la ponía tú sabes si si se iba la luz maestro no no la luz no se iba porque había una planta había una planta pero cuando se partía esa cinta ahí me emocionaban de todo la gente y creo que se pegaba con coquilla se pegaba maestro estaba en una cinta así para pegarle con una cosa sí te robaste un pedazo de la película abusador y cuánto cobraba como 25 chile era que cobraba y qué año era eso maestro eso era 88 por ahí ok 88 88 89 ahora actualmente no hay cine ya me imagino no ya no ya porque ya imagina están los cables sí ya hay cable hay luz hay luz y todo eso ya gracias a Lionel en ese momento qué bueno usa la luz bien vuestro entonces llega a la capital el hombre de boss and off de un cine de un garaje cine a a trabajar en una fábrica de hacer tela poniendo los hilos poniendo los hilos yo era que que ponía los hilos para que la máquina cuando le desplay arrancaba a hacer la tela una noche porque yo yo no tenía donde vivir yo vine a la regao ¿cómo hace que usted no tenía donde vivir más? y yo digo voy para la capital y yo digo ¿dónde tú vas a vivir? la tía mía vive lejos la otra espérate vamos a darle yo soy un tipo que siempre cuando quiero algo como que hago lo que sea para lograrlo me fui le dije al tipo mira y ¿por qué no? yo puedo quedarme aquí a dormir yo trabajo en el día y me puedo dormir ok está todo dale el tipo dice pues está bien ya no tiene que pagar habitación una noche maestro mire me di en esta sola otra calle llegaban unos tigres en camiones y vaina ¿y dónde quedaba la tienda? en el reparto de los tres ojos en la calle cuarta la gente de por ahí sabe ¿está lo atracando? rompieron la vaina ¿lo secuestraban al maestro? la puerta metálica me tiran al piso me rompieron me partieron por ahí por ahí una partida una vaina diablo terrible suerte que el dueño era de la fárrica creyó que no fui yo que hice un autorrobo si el auto atraco y investigaron y todo fue una experiencia terrible y seguiste trabajando ahí seguí trabajando hasta que el dueño tenía una discoteca en Monteplata él me llevaba para allá los fines de semana yo yoqueaba y me gustaba la vaina la locución porque eso era al final lo que estaba persiguiendo desde un principio era la locución esa era mi meta la locución y la radio y la vaina entonces allá mientras yo estaba en la discoteca del hombre de la fábrica Alfredo Méndez y la gente de la radio de Monteplata radio clave dijeron ve acá pero el tipo que anima la discoteca está bien me dieron el domingo ya tú sabes por ahí el domingo maestro me dieron el domingo de 12 a 4 antes del matiné de 12 a 4 de 12 a 4 de la tarde ajá cuando me dieron ese break muchacho partí a todo el mundo maestro y usted que colocaba ahí a nivel musical oh merengue salsa bachata lo que tuviera en el momento no había música urbana no había música urbana no sentía eso no 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 pero si di no y esa vaina no 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 todavía todavía no había llegado todavía maestro todavía porque era 89 y el 90 llegando acuérdame que por ahí que viene después ya el general viene Vicosí todavía di no estaba estaba en el vientre de los muchachos entonces luego de ahí me dice el mismo tipo de la admisora dice pero tú no puedes y loco llamó a Don Ostrillo que era el club de la brava y me pusieron en la brava después de la brava la brava eso fue aquí en ya en la capital en Santo Domingo no me pagaban que no le pagaban que no le pagaban era por vocación era para aprender para aprender también cogí mi pilucha y un mueble ¿qué tiempo aprendió? yo aprendí como en seis meses ya yo estaba seteado su full seteado dormía en un mueble que no tenía no era como ese el mueble tenía una vaina en el medio ya usted sabe cómo podía yo dormir con un hierro en el medio y ese mueble tenía que hacer una una seta ajá pero en el emisor usted dormía en el emisor porque en la madrugada que me dieron fotos yo tengo que coger lo que me den y entonces y yo lo escuchaba a San Martín con San Vicente con San Martín con 27 hasta los tres ojos para la fábrica una vez muchos no había carros y una lluvia en su buena hasta tuve que irme a pie de San Martín hasta allá hasta los tres ojos con dos peñones en la mano ¿qué cambia luego de eso? bueno después me llama Carlos José Rosario para Radio Central que es el director ahora de Caliente 104 ajá me llama Sammy R para Viva FM ya si la emisora tenía música urbana sí ¿qué tenía en ese tiempo? ya estaban saliendo hip hop tú sabes y tenía Super Frank que estaba rapeando en los merengues hacían mezclas ya tú sabes de hip hop con música tropical hip hop con música tropical ya había mezclas y ahí ya me dieron el micrófono de oro del año 1994 el micrófono de oro temprano se ganó eso me gané eso ya tú sabes como apenas en año y medio trabajando en la radio y en ese tiempo ese tipo de de premios tenían un prestigio ¿verdad? todos esos locutores yo te sabía que ni ando majarcando ¿verdad? ¿dónde salió? la DEMA ya tú sabes maestro ¿y cuánto usted cobraba su primer pago en las radios? mi primer pago fue 1200 pesos ¿1200? 1200 y yo digo ¿por qué están pagas? por una locura así animada y vaina porque usted lo vea como cura no una cura yo tenía mi trabajo en la fábrica en el día ah ok usted estaba en la fábrica claro nunca dejar un trabajo seguro atención artista nunca hay el trabajo seguro para decir que coger la vaina del artitaje que hay que van un balance ¿qué hace un balance? un balance el trabajo por eso yo vivo en los tigres en Nueva York porque ellos tienen su trabajo y su artitaje en la noche maestro entonces usted en un momento incursiona como cantante si ¿cómo se da eso? a ti le gusta esa historia no 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 si le gusta la historia a los 20 mil dólares y a los 100 no es interesante si yo trabajando en BFM también que era de Wilfrido Vargas en ese momento si mucha gente no sabía eso la emisora Kiss y la de Wilfrido creo que sigue siendo Wilfrido todavía aunque está rentada y ellos compraron ahí a Kiss al empezar de tener la BFM compraron Kiss en el estudio de grabación yo trabajaba también de noche pero ya ahí era de 5 a 10 de la noche ahí fue que me inventé un programa que se llamaba Regrazo de las 5 esa vaina rompió todos los ratings pero no había muchos cantantes dominicanos y yo me inventaba un tema si me inventé un tema llamé a un tigre yo no sabía que escribí en ese momento llamé a un chamaco de llamar en circulidad de Villamella ahí estaba me encontré con Bladio los ilegales también me puse a inventar en el estudio grabé un demo en el estudio un grillo es un grillo que se vista de seda grillo se queda grillo se queda no importa el maquillaje no el vestuario que lleva grillo se queda grillo se queda se pegó usted la puso primero en la emisora ya la tocaba usted con un sample de una vaina yo mismo lo grabé y una cinta que tiene cuatro canales grababa lo tiraba otra vez y volví la convertí como en 16 canales siendo una de cuatro la tiraba en un canal y la mezclaba la mezclaba la tiraba y me hacía mi corre yo mismo llega Luisín Martí y dice ¿quién? Luisín Martí que era el el A&R ¿cómo se dice eso? eso mismo eso mismo de RMM de Ralph Mercado y dice mira he escuchado la vaina que te hiciste porque hice un par de vainas hice un álbum un demo de diez canciones y las mandé a un par de de izquierda sí los mandé a RMM el tipo ha llegado me dice que me va a firmar yo creo que es Cherja porque lo veo con una cámara atrás una vaina y yo te tire para curarse conmigo y yo trató ¿cuánto es que hay para eso? hay 20 mil 20 mil ¿qué? 20 mil pesos 20 mil dólares ¿cómo hace? 20 mil dólares más esto entregué todo le dije ¿y cuál era el negocio maestro? el negocio era hacerle dos producciones hicimos una ahí se ve ya Merengue House Merengue Hip Hop con Víctor White o sea usted fue primero que Ilegal y todo su grupo bueno Ilegal salió con La Morena estaba pegado pegado con La Morena entonces ahí vine yo pero ya también estaba Proyecto 1 esos eran los dos que estaban Sandy Papo viene después con La Morena Sexy estaba buena hice yo el mío con Pegatiza sacude pegate sacude para la pared mira que llegó Charlie Ballen con su bachata house house bachata house ellos eran Merengue Hip Hop y usted bachata house el maestro siempre de revolucionario siempre cambiaron el juego la vaina se pega la vaina en Colombia se pega para Honduras y usted cantó por ahí claro y se gira para allá para Honduras ajá fui a a Panamá fui a Venezuela sí fui a Puerto Rico tú sabes que yo tengo una experiencia bien loca en Puerto Rico porque yo con mi pajón sale Tego en ese momento y eso fue un poco más para allá sí y la gente me decía Tego yo en una vaina que se llama Borinquen Borinquen qué sé yo qué un evento que se hace en el pueblo pueblo nuevo barrio nuevo de Puerto Rico una vaina y la gente me decía Tego te lo llevaban Tego Tego estaba saliendo con eso por el pajón por el pajón 4.20.000 dólares 20.000 dólares qué usted hizo con Jamoño maestro bueno yo digo estos coartos estos demasiado coartos yo todo el que pasaba por el lado hablaba de 100 dólares cómo está Charlie 100 100 dólares me dije qué no es sin ninguno me dice Luis mira la producción la terminaste y yo cómo así ese no era para mí o sea el dinero era para que tú hagas la producción invertir músicos y bailar se jodió no compró carros ni nada qué es lo que voy a comprar no pues yo tenía un íntegra un íntegra en ese momento o sea lo de barato lo 20.000 y ese fue el primer contrato tú sabes que yo invertí mucho dinero mi mayor dinero yo lo tengo invertido en las cabañas ¿cómo así? señores yo mojereando o sea todas las cabañas tú la conoces yo creo que yo conozco todas ¿cuál salió ahora? si mi dinero mayormente está en las cabañas voy a tener que hacer algo voy a tener que pedir un par de consejos a los pocas bien maestro y ese fue el primero el segundo contrato el primer contrato ¿habíamos contrato luego de eso? claro después vino Juan y Nelson con la canción de No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo esa canción fue la que me llevó para Estados Unidos con esa fue que yo conseguí la visa para Estados Unidos esa fue con Juan y Nelson y cuando yo fui a buscar mi visa Ángel Sánchez primero me dijo mira tú estás pegado con una vaina y digo no es lo mismo la mega digo oh qué bien una emisora pero yo no sabía que la mega era la emisora número uno allá y que no había muchas emisoras latinas o sea yo cuando yo voy a buscar mi visa me dice el consul ¿ustedes que cansan anó a los mismos Manuel Mota que me llamó Yes, yes ¿en serio el consul? te avisaron no, no maestro ¿en serio? ¿el consul no sabía la canción? claro porque la canción te la metí y en la mega la ponían en cada hora y era la canción del vacilón de la mañana ¿es verdad? sí me sorprendí ¿y cuánto le dio Juan y Nelson? Juan y Nelson me dio como 200 mil pesos 200 mil 200 mil fueron la primera producción después hicimos la segunda que se incluyó San Miguel que fue un palo ¿cómo decía esa? hay San Miguel entre mises hay San Miguel pero de palo ¿paino palo? lo ponen en todos los en todos los San Miguel en todos los días de San Miguel en el tope la gente cree que hay quinito pero soy yo ¿es verdad usted? soy yo búsquenla por ahí San Miguel Charlie Valley y esa composición era de usted maestro sí yo también casi todos los temas bueno entonces ¿y cuánto le dio 200? ¿qué hizo usted? bueno ahí sí me compré un carrito ahí sí ¿verdad? en el 2003 andaba yo bien pero seguía invirtiendo en la cabaña y hubo un problema ya vamos bien vamos bien estamos retomando toda la cosa ¿cómo entra a los medios ya con su con su proyecto propio? bueno el de 100% los martes yo estaba con Miguel Ortega los martes de rap Miguel Ortega me dio el break de ir con él los martes solo rap los rap americanos tú sabes y lo que estaba en ese momento mi cosí en general al ver que la vaina funcionó él me dejaba a mí ve los martes ve a lo tú él iba la matada de fuera curándose conmigo ahí fue lápiz fue pile gente amigo suyo pile gente los martes después yo voy ¿qué canal es? ese era el canal 15 el digital 15 pero primero estaba en el canal 5 después vino el digital 15 que ellos lanzaron un canal extra y ahí fue que lo pusimos los martes de rap ya después voy para donde Bebeto va a hacer reggaetón reggaetán 15 minutos en el programa del poder de las 12 con Bebeto y Michael Miguel allá en el super canal ves que la cosa funciona 15 minutos y la vaina subía el rating y yo vamos a hacer un programa de esta vaina y el canal nos dio de 6 a 7 junto a José Hernández y se llamaba 99% Urbano entonces al irse para otro canal yo le puse 100% Urbano entonces ella me creyó siendo el tramoya el productor que lo llevó a radio usted también también lo dice radio en Power 103 en KQ se puede decir ahora todavía seguimos se puede decir que usted es el propulsor de la comunicación Urbana bueno creo que yo lo considero así gracias a ella por el crédito porque aunque hay otros que hicieron un trabajo también que ¿quiénes antes que usted? usted entiende bueno estuvo Super Frank con BFM hizo lo que fue Viva Rap 89 que eso fue un boom él apoyaba los talentos nuevos pero solo para grabarle jingle para el concurso y canciones para el concurso sí pero usted le daba el break ahí yo fui como yo fui como las composiciones de las primeras entrevistas también eso sí ahí yo fui como espectador porque yo todavía no estaba en los medios yo iba a Rap 89 yo estaba frente ahí en la ceniza mirando a Itobami a la figura mirando yo ni idea tenía yo ni respeto ni cariño para Super Frank que le tengo un reconocimiento y lo tengo que entregar hay que entrevistar Super Frank hay que hay que entrevistar a Super Frank sí 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 ese hombre entonces 100% urbano en el top maestro cómo se manejaba el programa cómo se financiaba el programa y todo eso maestro bueno tú sabes que la facturación sale por el canal o sea yo mismo vendía pero el canal es que cobra yo conseguía los anuncios y la cosa y el canal es que cobraba yo sí producía sí vendía también y el conejo Bob Bonny batiendo todas las bases lo que te dije ahorita tú sabes hay que gente porque uno a veces pone las marcas entiende usted que no apoyan los espacios urbanos no creen en los espacios en ese momento de comunicación en ese momento no me ha apoyado muchas marcas aunque ahora sí en ese momento estaba Red Bull apoyándome con la batalla de gallo que me pusieron a presentar la par de veces ese concurso ustedes saben que fue un boom estaba Ciclón estaba Bohemia que también me puso a hacer una gira por todo el país de Red Urbano también ¿cuál más? ¿no? esas cuatro nomás son los que están apoyando para ahora ya todo el mundo apoya el primer artista que se presentó allá en el programa ¿quién fue? ¿En 100% Urbano? sí el Complot el Complot Records el Complot Tóxico Lápiz Punto Rojo ahí fue la primera presentación pero después como a una semana después se desbarataron y entonces vinieron cada uno por su lado cada quien así fue la cosa ya vinieron ya y llenaron el espacio un día vino el Lápiz el día más especial para usted de 100% Urbano el día más especial la vez que hicimos Capel Do cuando hicimos Capel Do que fueron todos el 2008 yo creo que fue ¿verdad? wow increíble nunca había el estudio de todos los artistas y gente afuera el parqueo llenó parecía un concierto el día de Capel Do ¿por qué usted no? como todo el mundo pasó por su escuela a nivel comunicacional y de medios ¿por qué usted no filmó un par de los Tigres? maestro ¿no le pasó por la mente eso a usted? tú sabes que cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza a veces uno cree que otra gente también puede hacer eso me decían los Tigres y recuerdo que es secreto me dijo Pablo Piri mucha gente mira maestro vamos a filmar vamos a hacer lo que usted quiera vamos a hacerlo pero yo decía no no que yo no sé de eso lo mismo es producir programas y presentar programas yo no sé de manejar un artista porque a mí realmente no me gusta como la presión llamando que mira que no me pautaste que no estoy sonando entonces como una presión como que no me gusta me gusta ser como un alma libre como sentirme libre y si me da la gana y si me da la gana de dormir un día me duermo y no tener una presión ¿qué ha pasado con el disco? eso es el paso pero tú a un punto de filmar a un artista usted bueno una vez estuve trabajando como la única que ahora se convirtió en cristiana y ahora es una pastora cristiana sí sí trabajé con ella una de las pocas artistas que tenía era ella pero de los muchachos de los no no de los tigres no 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 a ninguno a ninguno sí la apoyaba en todo lo que ellos querían y las entrevistas y la vaina tú sabes que algo que se me voló fue hacer el primer álbum de rap dominicano donde yo unía todos los raperos que no podían grabar un estudio porque tú sabes que no era tan fácil antes tener un estudio era difícil así que reunía a todos los cantantes que en ese momento eran los duros de la calle porque grababan en la calle con samples de rap americano hice la producción que llamó Grandes Ligas y fue un boom donde ya había un buen sonido una buena imagen una buena grabación ¿Quiénes salieron en ese álbum? Ahí estaba Papi Sánchez estaba Alex X estaba Born NC estaba Eury Uzi Alex X ¿Usted tiene una copia de eso maestro? Bueno la buscamos por ahí porque se le preste al núcleo y ya te sabe hay que buscar eso yo no sabía de ese maestro eso fue el boom mire pregunte que fue Grandes Ligas el primer álbum que se reunió a los cantantes dominicanos eso fue en el año en el año 99 año 99 98 99 Maestro la pausa a nivel de medio ¿qué ocurrió? ¿cuándo comenzó la cosa a ponerse lenta con usted? Bueno llegó un teórico que se llama Dani a Super Canal que los programas urbanos eso era una chopería que él iba a convertir eso en un Televisa un Telemundo una televisión una teoría y ellos se llevaron de él entonces los programas todos esos programas los pararon y usted sabe que tuvimos en pausa por el mundo y colocar un programa ya sea un medio como Telemicro y hay que tener una real funda para pagar una mensualidad de unos 6.000 10.000 dólares que como usted dijo los anuncios no apoyan tanto a los urbanos y con pauta y pautando un videíto y una actuación no se va a pagar no pero los focas radios se han mantenido porque se autofinancia no se si usted se fija que allá no hay anuncio allá no existe eso porque tiene su funda no 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 buscamos la manera de esos errores y bombón no produce nada ahí no que bombón si claro y homo socios necesita un bomboncito por lo menos no pero que bombón bombón no es una multinacional a nivel de marca ni una coca cola una germana de eso si ok o sea seguimos autofinanciando los proyectos con Benja Carolina en un momento usted sintió presión de ella realmente realmente si pero yo me curaba más con ella y tú sabes que no es fácil luchar con una mujer porque yo contigo me tiré y nos decíamos de todo y la vaina y normal si somos hombres pero que una mujer te esté diciendo vaina y tú no podés responderle porque fácilmente que te meten preso ella me dijo en un momento que yo no tenía ni testa ni esto ni culo que me fuera a la mierda porque ella era la reina y que se yo cuándo y que se yo cuándo y se me parecía al canal y se paraba ahí al frente y buscaba chime y se pasaba por el canal y decía R1 no te apures o sea había una presión el que iba de usted no iba de ella porque si tú vas donde Charlie no vengas donde mí terrible 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 fue una guerra muy difícil de llevar con bella Carolina que en un momento yo me acerqué a ella y le dije mire vamos a dejar esto vamos a vamos a unirlo al contrario yo te ayudo en tu programa y te me ayudo en mí en algunas cosas buscando la forma y cuál fue la respuesta de ella tú me quieres hacer daño que no que se yo cuándo maldito yo estoy tratando de que tú te levantes al nivel del mío porque en realidad es una guerra de programas no algo personal tú lo llevas a lo personal ¿qué piensa usted de ahora los medios que le abren las puertas a los urbanos? porque usted le dio ese break cuando le decían psicotusa los tigres los celulares los guardaban cuando llegaban guardaban los cables de la cámara porque a veces robaban una vaina guardaban los tenedores los cuchillos cuando llegaban a una casa porque había problemas con miedo una cosa fíjate que yo lo veo bien porque los muchachos se limpiaron un poco arreglaron la pinta las letras de las canciones la música la grababan mucho mejor se sabían manejar porque ya tenían ya cierto manejo algunos por ejemplo darte un ejemplo de lo correcto tenían su gente la gente de la Charlie Family tenían su manejo ya era muy diferente cuando llegaba Junior Polán que hablaba por reguero de Rubirosa y por la noche que a llegar ellos mismos yo quiero cantar y quiero cantar ahora o sea era una presión fuerte porque se sentía con los muchachos pero conmigo no siempre gracias a Dios pero que piensa usted de los medios ahora que le han abierto real el pensamiento profundo me alegro que haya cambiado la forma de pensar hacia los urbanos de verdad que hay que aplaudir eso pero le quieren apoyar y no entiende que no es progresía que esos medios son también los que los atacan y lo usan para rating no todos pero hay uno que otro que si están usando los cantantes y buscando chismes siempre haciendo algo para dañar el género siempre están en esa vaina de verdad que no está bien eso maestro artista artista mal agradecido maestro que le ha salido mal usted bueno de verdad no me gusta mencionar nombre porque es muy difícil tú sabes porque el artista que usted más ayudó que usted entienda que ayudó yo creo que el que más yo me entregaba y hacía todo por él era el lápiz yo hasta me busqué problemas en cierto momento por el canal y cuando él cayó preso una vez también que la gente decía no no lo apoye yo siempre lo apoyaba pero también él me apoyó a mí cuando yo lo necesitaba un concierto un evento siempre no tengo que saber a propósito tiene que bajar un poco usted maestro yo si yo le he bajado maestro si yo le he bajado al final es un artista dominicano no yo entiendo y al final él forzó la jugada con mi medio una vez me quería poner a todo el mundo en contra yo apoyándole el almin a todo entonces el que te tira piedra tú no puedes tirarle flores es que hay una vaina que ya llegamos en un momento ya que nosotros podemos frontearle palomo a él normal sin problema seguimos entonces mala agradección maestro tigre pero apoyen el álbum cicatrices apoyenlo apoyen el álbum cicatrices sí porque es un artista dominicano y creo que hay ciertas colaboraciones muy buenas yo me voy a llevar a usted maestro ya yo lo voy a soltar en baño bájale ahí porque es un artista dominicano ya lo voy a bajar ya usted habló usted es jefe de jefe mire hay que apoyar a nosotros los dominicanos usted es dominicano y los dominicanos pero artista malagradecido maestro no lo voy a decir porque es que ya en un momento fueron malagradecidos de 100% como decía su programa urbano ¿qué porcentaje son malagradecidos? no sin decir un 50 un 50 me tímida un 50 50% urbano maestro eh monqui bla hubo una situación una vez ¿qué fue lo que pasó con el monqui bla el disjunto monqui bla bueno en paz de cáncer monqui bla monqui bla yo le he llamado para hay una 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 en el club de los legisladores la hija de uno de los jefes del canal hace su lanzamiento una vaina que es una graduación yo monqui tienen una vaina una coreografía los muchachos sería un palo que entonces apareciera y cantara la canción del sol de sorpresa no es una fiesta hay como 20 mil pesos para eso no maestro yo estoy harto de lo involucra y la vaina y el cotiza yo fui el más vertido pero mijo es un tema no es una fiesta eh mierda poté ahí entonces no sé hubo una canción que salió y yo le hice una canción también en Nueva York con los muchachos que la si tú me quieres tirar el tiro vas a fallar y no muerdas la mano que te da y te ayuda por ahí y después hicimos un encuentro con el vino de España gracias a Dios y la unión gracias a Dios que se hizo esa unión antes que él muriera porque se me iba a quedar yo feo de los haters de él y cuando él muere como se entera usted maestro yo tengo una entrevista en el canal 4 en Manuel Yerme y me dicen mira ahora mismo acaban de matar a Montilla y yo está relajando eso es chicha de él esa vaina eso es un drama de él no que yo lo veo aquí en los focos que míralo aquí yo no pude seguir la entrevista yo tuve que ir yo no lo creía hasta que no vi las imágenes en tu página de verdad así que mi plan de cáncer es complicado maestro todo este mundo nuevo del YouTube del Instagram todo eso la manera que ha cambiado la comunicación que le ha llamado la atención a usted fíjate me llama la atención que ahora la cosa se hace más fácil ahora es más fácil te promover promover un artista promover tu música promover tu figura y es más fácil que antes porque antes todo era por llamada y nos vemos en Herrera tú tenías que de placer tener vivienda para Herrera ahora todo es más fácil y que deja más dinero un canal de YouTube como usted bien lo sabe puede ser una entrada que usted no tiene que coger con nada ahora uno tiene los programas de radio y de televisión como una plataforma para ahí subir el contenido a YouTube que es donde realmente estaría efectivo como el día de día suyo ahora el día de día mío es tranquilo me levanto para mañana me pongo a chequear las noticias en el teléfono lo que hay hago mi agenda de todo lo que voy a voy a hacer en el día a las nueve tengo que ir a la peluquería a las once tengo que buscar la ropa a las once y media tengo que ir a la foca así después ya a las tres de la tarde me arranco para la emisora online que tenemos en la radio 247 el programa de radio llamar a los tigres que van coordinar los muchachos del programa ya la noche vacilada para la España para que para mí ser y la semana planeo todo lo que voy a hacer y la cabaña como tal tengo que ver como está esa versión a los foca siempre que me veía me dice maestro baile a eso tenemos al maestro Charly Val en este martes de panelista en los foca radio show mira íbamos a guardar esto pero vamos a anunciarlo el maestro Charly Val tendrá un proyecto todos los jueves de 10 a 11 de la noche de 9 perdón de 10 a 11 en los foca radio show 809-996-7990 los jueves son de nuevos talentos en los foca radio show de 10 a 11 por el maestro Charly Val que va a ser productor de eso así que si usted quiere tener algún tipo de entrevista entrevista en el programa usted no vota gente que quiere promover su música tiene que contactar al maestro Charly Val estoy dando el número aquí déjenle enamorar a los tigres el maestro también y demandame vaina para que yo la oiga a ver si está buena va a parecer de todo hay dos números maestro suyo 849-739-0015 809-739-0015 mírenlo ahí mírenlo ahí este es el número deja que la vaina 849-739-0015 vamos a comenzar señores con esto de los jueves de nuevos talentos nueva generación nuevas caras el jueves te voy a dar la fecha ahora mismo aquí va a ser el jueves 6 jueves 6 iniciamos este proyecto así que usted que está viendo este video que son miles de personas usted tiene música nueva tirela al maestro para que sea entrevistado de manera exclusiva en a los foques radio show jueves de 10 a 11 nuevas caras con el maestro Charly Val estamos haciendo uniones como como la que hablamos ahorita que tiene que hacer ya a los foques señores el álbum que viene por ahí rompiendo ya me dieron un poquito de todo lo que viene por ahí señores eso que viene una sola isla un solo movimiento de verdad que va a estar durísimo bueno gracias eso de Folter con Mickey Hood que duro gracias maestro